Un hombre fue aprendido por su presunta vinculación al femicidio de la niña Lina Rojas en la provincia de Chiriquí. Eduard Angulo con los detalles en la siguiente nota. Tres meses después del asesinato de la niña de 10 años, Lina Fabiola Rojas, la Policía Nacional logró la aprehensión de un hombre de más de 50 años de edad, presuntamente vinculado al homicidio registrado en el poblado de Alange en la provincia de Chiriquí. Fabiola murió el 11 de febrero en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ubaldía, donde ingresó el 9 de febrero tras recibir múltiples golpes en el cráneo. El brutal ataque se dio en un área cercana a su residencia. Unidad de la Dirección de Investigación Judicial en conjunto con la Fiscalía de Homicidios, el femicidio de Chiriquí hizo la aprehensión de un sujeto masculino, aproximadamente 50 años de edad, en el distrito de Alange por su presunta vinculación y participación en el delito contra la vida y la integridad personal, concretamente homicidio, femicidio, en perjuicio de una menor de edad, hecho ocurrido en el distrito de Alange el pasado mes de febrero del presente año. El sujeto aprendido es un vecino del área y, de acuerdo con el fiscal, es gracia a los resultados de las pruebas quimio-luminiscente y otras realizadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se logra establecer la presunta vinculación del hombre con el caso. También a señalar que fue muy oportuna la labor y el trabajo de coordinación que se hizo con las altas autoridades del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y sus peritos que nos han permitido vincular a esta persona a través de la... Nosotros en el desarrollo de la investigación, desde un inicio, hemos hecho bastantes diligencias de allanamiento, registro, quimio-luminiscencia y la persona ahora mismo que se está señalando formó parte también de ese tipo de... ¿Vivía próximo a donde vivía la pequeña línea? Es una persona que reside en el distrito de Alange. ¿Se logra ubicar el arma de medicina? Aún estamos todavía en ese empeño. ¿Estas pruebas todas se desarrollaron aquí en Panamá o hubo pruebas que se hicieron a nivel internacional? No, todas fueron comparitos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses quienes desde un principio han estado colaborando en encontrar la verdad dentro de este caso no obstante las limitaciones que ellos tienen. El cuerpo de la menor fue encontrado boca abajo en una casa cerca de un local comercial que aún no había abierto sus puertas al público. Edu Arangulo, Next Noticias.